Y vamos con una gran noticia y mucha ansiedad de lo que puede ocurrir, sobre todo para los amantes del fútbol y de los grandes espectáculos. Porque estamos hablando de un mundial de fútbol sub-20 con la parte más pura del deporte que hasta el sub-20 por allí todavía no es tan grande el negocio, futbolísticamente hablando, donde aparecen grandes figuras que después van a ser los grandes cracks del fútbol argentino y del fútbol mundial, en este caso sudamericano también. Hay muchas chances de que San Juan se meta entre las sedes para este mundial. Llegó la FIFA y este es el detalle. Hemos tenido un día muy especial en el día de ayer, visitando los hoteles, visitando el Bicentenario y algunos campos de juego. Y la verdad que hemos aprendido mucho también de lo que significa este gran evento que es el torneo mundial del sub-20. Así que bueno, acá tenemos la presencia de grandes dirigentes mundiales que nos visitan la provincia. Y nosotros los sanjuaninos sumamente orgullosos. Tuvimos una gran recepción y un día de mucho trabajo y salimos muy satisfechos, no solo por la calidad de las infraestructuras, tanto hoteleras, terrenos de juego y el estadio, sino por el gran apoyo que nos ha demostrado el gobierno y especialmente el secretario hacia la posibilidad de que se pueda celebrar aquí el sub-20. Como saben, empieza el 20 de mayo, no hay forma de cambiar las fechas. Tenemos un tiempo extremadamente limitado, así que en cuanto se completen los papeles y hayamos visitado unas cuantas ciudades más, podremos dar un dictamen de que se pueda estar en condiciones de volver. Creo que ya San Juan ha demostrado, digamos, que puede realizar este tipo de eventos. La gente de FIFA se va muy contenta con todo lo que le hemos mostrado. Ojalá que se pueda determinar el lunes o el martes que San Juan sea sede. Están dadas todas las condiciones. Lo único que hay que hacer es esperar nada más. Las competencias con el resto de las provincias en cuanto a sede se refiere, imaginamos es importante, por la cantidad sobre todo de población que tienen las otras provincias. Yo creo que más que nada no es una cuestión de población ni nada de eso, sino tiene que ver con infraestructura y con la posibilidad de brindarles la mejor atención y todo para lo que viene. O sea, yo creo que por ahí va a pasar la decisión.